En Colombia, las personas sordas son diversas. En el país, algunas personas sordas se comunican en lengua de señas colombiana, otros tienen hipoacusia y se comunican en lengua de señas y o en forma oral. Hay otros que cuentan con ayudas tecnológicas para la comunicación hablada. También hay personas ensordecidas que se comunican de forma oral, escrita y o en lengua de señas. Las personas sordas en Colombia son diversas. Teniendo en cuenta esto, se está realizando en el país una investigación sobre la percepción de la televisión de las personas sordas. ¡Mira! La Comisión de Regulación de Comunicaciones, que sus siglas son CRC, es una entidad gubernamental que está realizando una investigación sobre la percepción de la televisión de las personas sordas en el país. Por eso, la CRC encargó a Econometría para realizar dicha investigación. Y a su vez, Econometría se alió con FENASCOL para lograrlo. En los municipios que la CRC ha indicado. Estos municipios son San Andrés Providencia Barranquilla Cartagena Montería Cúcuta Medellín Bucaramanga Manizales Bogotá Pereira Ibagué Villavicencio Cali y Pasto Pero no solo serán estos lugares, también sus áreas metropolitanas. Estos municipios son ¿Vieron? Son varios municipios. Si ustedes, como personas sordas, se encuentran en algunos de estos lugares y quieren participar, aportando desde su experiencia y percepción con la televisión, sea buena, regular o mala, lo pueden hacer. ¡Participen! Lo podrán hacer en las actividades que realizaremos. Sobre esto tendremos más información en otro video. ¡Fui! No sé, pero no sonríe neco. ¡Gracias!